La taza es la siguiente, caballero. Me están acusando a mí de... de algo que no soy. Que ustedes saben que yo no soy. Lo que es que hay tanto odio por chocolate que no es por el festival. No es porque el chocolate apoya el festival. No soy por eso. Antes de yo salir apoyando el festival ya había una campaña de firma para que me deporte. Mirá la cuerda esta. Antes del festival ese. Antes de yo salir apoyando eso. El odio no es ese. El odio es más grande que ese. El odio conmigo no es ese. El odio es mucho más grande. Ustedes no se están dando cuenta de esto. que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Eso es lo que ustedes no saben. Pero muchos de ustedes se están dejando de dar. Y yo, con todo lo que está pasando, lo único que me estoy dando cuenta es que la dictadura... La dictadura de Cuba y... esa narco dictadura y la seguridad del Estado están planeando algo fuerte, fuerte contra mí. Esa gente... Yo tengo que tener mucho cuidado. Yo estoy... De hecho, yo ando siempre con muchas bendiciones arriba. Yo siempre ando lleno de bendiciones. Pues si acaso. ¿Me entiendes? Siempre yo ando lleno de bendiciones. O sea, tú cuando tú me tienes que pedir una foto por ahí, tú tienes que pedirme la foto con... con buena forma y bien suave. Todo eso que tú dices por aquí, por las redes sociales, todas esas ofensas, tú no me las puedes decir por ahí porque... Me tiene que irte a la Florida, Reyeno de Santi, legalizó las armas, y entonces... Yo ando lleno de bendiciones. Y te doy un bendicionazo. Y te doy un bendicionazo. Te doy un bendicionazo. Te doy un bendicionazo. Me doy con la bendición por la casa. Te doy con la bendición por la casa. Entonces me doy un bendición. Mira... Te voy a decir largo. La narco dictadura... Lleva como 13 años de mi carrera que empecé haciéndome una clase de guerra, la cual ahora, ahora, por primera vez ha podido como que un poquito desestimar las tallas. Porque utilizaron un alma, la cual ustedes mismos no estaban ni preparados. ¿Qué alma utilizaron? A mí mismo. Mira la cuerda inconscientemente. Me utilizan a mí mismo inconscientemente. Porque al final, mira toda la loquera esta que han formado. ¿Tú me entiendes? Y todo lo que se está haciendo por tratar uno. Porque yo tengo la visión de que pienso de que en Cuba sí deberían haber todo tipo de festivales. Ese que van a ser no, ese no. Que hagan todos los festivales que le dé la gana. Eso a mí no me importa, eso es un problema mío. Yo quiero que Cuba sea libre. Yo no estoy enfocado en festivales. Yo no estoy enfocado en un cantante que va en la Cuba. Yo no estoy enfocado en eso. Yo estoy enfocado allá, ya hoy, 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 hoy. Hoy, por hoy. Estoy enfocado allá en la libertad de Cuba. Porque si ustedes me están llevando a mí hasta el paraguas, hasta el paraguas, yo les voy a llevar la guagua a ustedes. ¿Tú sabes hasta dónde? Hasta donde le hicieron. Tú me vas a llevar la guagua hasta el paraguas, ¿no? Yo voy a coger la guagua a 22 y voy a llevarla para la fábrica guagua. Para que la de San Juan. Déjate de pingas seres, mi hermano. Si yo soy llevador de las tallas, hasta la azotea, sé yo. Las tiro de pingas seres, las tiro de pingas de paz. Ya. Todos los youtubers leen eso, todos los influencers, eso. Yo voy a dejar la música, yo voy a dejarlo todo. Vámonos para Cuba. A fajarnos. Ya. No hay ni que hablarlo más por aquí, ni para que hable mucho, ni nada. Para que esa guagua, porque al final, tú sabes que todo esto lo estáis viendo todos ellos. Tírenme por privado. No hablemos más. Ese es el globo, ya es el globo ese. Vamos para Cuba. Vamos a riviarnos. Fidel era... Fidel era uno solo. Cari... Fidel, ¿quién era un ser? Era un superhéroe. Fidel Castro era un superhéroe. Tenía que la sangre de color. Y se montó una lancha, serre. Y ustedes aquí tienen lancha para irse para la regata a tomar cerveza. Fidel, hermano. Hasta que... Hasta donde ustedes me van a llevarla a mí a serre. Fidel, la serre. Tenía una lancha vieja ahí a serre. Que esa lancha los iba a dejar hasta botar a serre, mi hermano. Y andaba como 60 gente en una lancha. No sé ni cuánta gente. Una pila de... A montar una lancha... Una lancha de México. Con unas escopetas viejas, serre. Y tumbaron eso ahí. ¿Qué p***a pasa a ti? ¿Tú te crees que tú vas a tumbar la... Eso ahí hablando detrás de eso. Diciendo que chocolate. Diciendo que... Daniel Llorente. Diciendo que... Los verdaderos opositores. O sea... Mi hermano, tú eres un c***o. Mi hermano. Porque yo estoy apoyando un festival. Mi hermano, ve a los festivales, ve a los artistas. Vamos con una lancha. Pa' Cuba. Ya. Tírenme al privado. Ya, no hablen más. Ya, hablemos más. Ya. Usted dice que el padre no oro y que no sé qué más. Bueno, ya. Lo que me dijeron que le diera fue eso. Esta es la respuesta. Y yo estoy puesto. De arriba. No hablemos más por redes sociales. No hablemos más por ningún lado. Y vamos a sentarnos. Y vamos a tumbar eso, ¿vale? Vamos ya. O vamos a morir en el intento. Vamos a tumbarlo o vamos a morir en el intento. Ya, vamos. Ya que los maten como unos perros. Tú no estás pa' eso, ¿vieron? Aunque tú sabes que yo tampoco. Porque tú sabes que yo estoy en mi mecánica, en mi música. Pero si tú quieres que yo me ponga, me pongo. Vamos a ponernos. Ya, todos los cubanos que están en las redes sociales hablando de política, hablando de opinión, el día entero. La dictadura hablando de esa basura que ustedes hablan. Hagan cosas. Los mártires de nosotros nos liberaron Cuba en las redes sociales. Los maté. Ya terminé con ustedes. Los mártires de nosotros, los mambices, nos liberaron Cuba en las redes sociales. Ya con esto los maté a todos. Suelten la cámara. Y cojan una moncha. Cojan un machete caras de pingas. Ya ustedes ya no... Ya, 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 ya. Ya lo ustedes demasiado caras... Cojan una moncha, mira. ya no digan más que chocolate o taola yo te yo tú que me estás acusando a mí yo te invito a que seas nuestro líder vamos dale mago yo Arias Fernández te invito a que seas que seas comandante de una de las flotillas Keith Brown te invito a que seas capitán Armando del barco de hoy voy a estar dando por estos días esto fue lo último que dije hoy sobre esto sobre esto que policía son las mamás de ustedes que eran presidentes de CR no se cojan para eso que policía déjate de comer tanta me entiende pero nada por estos días voy a estar subiendo quienes son ustedes están pasados ustedes están pasados 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 pero pasados pasados decirme a mí hacer hacer porque hago un festival que no sé qué hermano un festival hacer un festival no tiene nada que ver con lo que tú quieres con lo que te importa a ti hacer no que la economía que sigue siguen alimentando hacer si siguen alimentando no vete para Cuba con un machete vamos todo el mundo dale ya tireme al privado todo puesto te lo juro coño ya si al final ya ustedes me están ya terminando la vida a mí y ustedes mira lo que ustedes me están haciendo ya que me vale a mí irme con un machete a los monstruos a la policía y que me maten como un perro si al final ya ustedes me están llevando a mí hasta donde changó y olobimau voy a hacer si al final ustedes me están llevando hasta acá se la resina de la madre a donde ustedes quieren llevar esta talla carepíngase suelten a uno que uno lo que está en una talla suave pam 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 vete y estoy apoyando al padrino porque tengo que apoyarlo porque me tengo que apoyarlo y porque un momento he terminado pienso que no estoy traicionando mi principio apoyándolo para mí si para ti lo estoy traicionando esos problemas tuyo esos problemas tuyo porque tú no me pagas los billets tú no me pagas a mí los billets tú estás quemado tú estás de dónde me tengo que me tengo que despertar aquí como es tú qué tú estás haciendo qué es lo que tú estás qué es lo que tú estás haciendo a ver explícame tú estás viéndote loco tengo que despertarme aquí mandatorio mandatorio si vengo a mi tengo que despertarme aquí pan cuando mire para mi casa pero cuando a mí tengo que despertarme que te pesadeas por qué razón tú quieres que yo viva la vida a tu manera vive tú así como tú quieres vivir esos problemas tú lo otro es que yo estoy por un psiquiátrico como que yo estoy viviendo en un basurero yo estoy viviendo en un basurero robando por ahí tú estás borracho de verdad y yo con un tubo así y la compañía ahora llamó de nuevo para renovarme el contrato de nuevo ustedes van a morir de un infarto cuando ustedes decían ya me mandaron el permiso de trabajo ya me mandaron ya que les vete a mano por la licencia a ustedes ustedes van a estar llorando varios días varios días carajero es de toño cuando te entra tú sientes que te apodera oye entonces nada caballero ya hoy terminé con el termita ese es como una mocha para Cuba mi gente tiren más bien tiren más bien como es mejor dicho vamos a navegar mira en vez de hacer una regata esa las que ustedes hacen si porque hay mucha gente de eso hay gente del exilio que me respetan y me quieren mucho pero hay tristemente gente que se hace pasar del exilio escuchen para acá el exilio cubano que los amo con mi vida porque yo pertenezco a ustedes yo soy un exiliado entienden pero les voy a decir algo entre nosotros y allá tú allá tú si crees que soy yo problemas tuyos son problemas tuyos entre nosotros hay una pila de gente de la seguridad del estado que dicen que son exiliados que vinieron por la frontera y todo y que vinieron en lancha hace muchos años hay mucha gente que vinieron hasta en lancha hace muchos años entre nosotros que han llegado aquí haciéndoselo los parceros y tú los jueves vendiendo son de la seguridad y andan por ahí haciéndoselo chulitos con mujeres trabajando en todo y son de la seguridad del estado mismas personas que trabajan en gogoces son de la seguridad del estado hay gente de la seguridad del estado por donde quiera hacer en este país está lleno de la seguridad del estado pero si tú crees que yo soy el de la seguridad del estado que yo soy el último que se vendió como tú dices ahí está bien tú sabes qué te voy a decir y lo que está dando a demostrar esto que ahora mismo no se sabe quién es quién ahora mismo ya tú no sabes si yo y ya ahora yo no sé si tú entonces ya no sabemos si tú no sabes si yo no sé entonces ya no sabemos y como no sabemos tú sabes lo que tenemos que hacer en mi tanque tenemos que navegar por ahí quién entonces quién es que está este es el reto que le pongo yo a todos el reto que le pongo yo a todos y no es un reto es un desafío vamos a navegar todo el mundo a mí me tiran al bien yo estoy puesto que pase lo que pase que me maten en el intento si es necesario vamos todo el mundo vamos tiran más bien a mí yo no cuento con nadie atrás yo no cuento con nadie atrás no Boris es mi padrino lo quiero mucho todo bien pero él está en su tarde yo estoy en mi esquina también haciendo mi diligencia yo yo la colaboración internacional que se está preparando es otra cosa gracias a Dios y gracias entiendo y por eso y por mucho más yo voy a apoyar a Boris hasta que pase lo que pase hasta que me demuestre lo contrario cuando yo entonces yo entienda que Boris de verdad como ustedes dicen es policía entonces yo digo Boris no a mí no me coja para eso pero Boris no es policía no sé quizás estará haciendo lo que está haciendo no sé qué está haciendo yo no estoy en la vida de Boris todos los días yo no sé pero yo hasta hasta hoy pienso y estoy consciente que mi padrino aquí en Miami no está haciendo nada porque es uno de los hombres más queridos en Miami y pienso que es por eso que Otaola le tiene tanta envidia pienso que es por eso que Otaola le tiene tanta envidia porque mi padrino Boris es demasiado de Dios en Miami aparte que es demasiado de Dios en Miami un tanto que hacer lleno de Malanga ¿entiendes? pero es un tanto que hacer y es uno de los hombres más queridos que en Miami entonces es bueno es humilde y tú lo ves que no tiene nada de él entonces tú ves otra ola hacer ahí arriba no ahora por el festival él lleva como tres años arriba el padrino ahí con Boris suelta Boris que tú tienes Boris si te gusta Boris contigo tú quieres que Boris te lo haga ahí en las paredes pintadas suelta Boris es arriba Boris está pesado ya me tienes hasta aquí con Boris el rol deja Boris hacer que Boris no este enemigo este enemigo está allá mira vamos para allá a Cuba deja Boris suelta Boris que Boris hace un festival en Cuba en Haití en Alaska donde le salga el tolete a Boris hacer el festival al que no sea Boris al español a Cittinay a Cittinueve a todos los números de todos los días suelta la gente viejo hasta donde tú quieres llevar esto hacer es ahí 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 bueno mira mi gente como ya les dije empecé hoy tempranito por la mañana con esta perolata me fumé mi primer tabaco y le he descargado mi coño mi primer arrebato del día a ustedes caballeros ustedes tienen que sentirse en este momento bien contentos que yo estoy compartiendo todas mis barbaridades con ustedes tú me entiendes en este momento aquí ahora que tengo toda la cara guardia hacer mira esto hacer más antes como lo tengo hacer todo rajado por todos lados hacer esto me entiendes y estoy aquí compartiendo todo este sentimiento con ustedes hacer eso ustedes tienen que decir debil este es mi tanque hacer eso no me lleva a mí hasta donde changote o a la resina de los imagos hacer eso por qué razón tú me quieres llevar a mí hasta donde se acaba el malecón explícame me quiere llevar hasta allá hasta donde se acaba la maleca y eso tú vamos a hacer lo que mismo en la punta en los bloques hasta donde se acabas ahí a bañarme en donde los yaqui suéltame qué pesaje pesaje con pesaje la ustedes hacer así de uno ahí ahí no hay nada música sigan ahí hablando solo ahí que lo solté mira la cuerda voy a seguir aquí en las alturas aquí mirando aquí ya despeteando para aquí ya va pa pa lo cierto todo rico tú estás loco chico tú vas a seguir ahí en el Netflix ese donde tú vives cogiendo tremendas luchas chico tú estás loco no veo no existe cuéntame que te solté mira cómo es jotaola sí puedes vivir en una mansión pero quiere que uno ande por los por los glen jotaola está loco de verdad jotaola lo que tú díaz como dice pututi lo que tú díaz a mí me resbala la 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 ya lo que tú díaz me pesa serio tú tú no qué 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 hacer para que ustedes vean que no soy yo ya lo dije vamos unirnos y vamos para Cuba porque eso es lo que hay que hacer en vez de estar bajado entre todos porque eso es lo que quiere el gobierno cubano y la seguridad del estado la seguridad del estado lo que quiere es eso que nos estemos tirando entre todo y para eso es que pasa todo eso entiende porque si ustedes fueran más inteligentes ustedes se quedan callados y dicen si festival adelante si y hacen como hacen como hacían los valientes los hombres valientes que nacían antes que nacían antes esos hombres que nacían antes que eran valientes e inteligentes decían coño van a hacer esto y preparan una jugada para el festival pan pan caraíto sin tanta huya sin hacer contenido y en pleno festival meten una pila de carteles y abiertan el festival pero ustedes no están para eso usted es mejor de hacer contenido ¿entienden? o meten una jugada mismo y el festival ahí y ya lo sé algo mi hermano algo con tanto con tanto entusiasmo y tanto ímpetu que ustedes tienen porque no coge su dinerito y se ponen de acuerdo entre todos y no hubieran metido un toque el mismo día el festival y hubiera quedado marcada en la historia ¿eh? pero es mejor decir no, no hay festival no hagan nada no, nada no, que hagan todo lo que le dé la gana ¿me entiende? para que la gente vea cuando se caliente que cosa que hagan todo lo que le dé la gana y el momento cuando se caliente Cuba ahí con toda esa gente adentro y yo tú estás loco hermano que hagan todo lo que le dé la gana que hagan todo lo que le dé la gana que hagan 17.400 festivales para ver si en un festival de esos se caliente esa p*** y ahí me va a ver para dónde coge toda la p*** están adentro ¿me entiende? que hagan todo lo que le dé la gana el pueblo de la p*** no puede entrar al festival que se vuelve el festival todo el mundo y que entre ahí y que caliente el festival para que todo el mundo el mundo entero vea el descarga en el país que cosa brother bueno entonces ¿por qué no hacen cosas? ¿por qué no hacen cosas que demuestren que ustedes quieren la libertad de Cuba? ustedes lo que quieren es hacer contenido más nada ustedes se montan en la ola que esté todo el mundo le está tirando chocolate vamos espérate el programa chocolate tirándole dale para coger like y comentario si 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 para que todo el mundo te dé comentario y like si si traicionando a las personas que son leales contigo que coño que mi hermano tú estás loco ser esto esto lo estoy diciendo para personas que yo he estado que hasta los otros días he estado con ellos y coño y se me han mirado y yo y esta raga bro por qué por qué yo soy un tipo que vos no me entiendes hasta personas que pensaba yo que eran mi familia pero na todo está suave y lindo el down que aquí soy yo ustedes todos son una banda todos una banda así pero ustedes son una banda llena de que pues loco a mí suelten la cámara y cojan el machete terminé con ustedes los mártires que nosotros conocemos que lucharon hace años que Fidel traicionó ¿sabes? porque tú sabes que Fidel traicionó esos mártires para que tú sepas si no lo sabes entérate Fidel traicionó a nuestros mártires pero nosotros no nosotros no podemos traicionarlos y los estamos traicionando esas gente se murieron por nosotros hace años y Fidel los traicionó y mira lo que tiene formado ahí porque esa gente pelearon para que nosotros fuéramos libres se murieron Maseo toda la piel de Mambis el loco de eso dicen que fumaban criadores en la montaña ahí y se tiraban se metían se metían unas brevas dice que se metían unas brevas dice oye que Dios me perdone y Maseo donde esté coño el espíritu me bendiga pero dice que se metían unas brevas coño coño y que le partían para arriba a lo que se llaman albalímetros y los españoles diciendo oye pero esta gente está loco y era que se habían metido brevas de adelante se habían metido brevas de adelante esa gente se las encontraban ahí que dice que crecían ahí mismo en la montaña en la sierra ahí normal ahí la arrancaban y enrolaban ahí normal y le volaban arriba ahí al escopeta con un machete tú decías pero como es que lo hacían es que andaban arrebatados solo tienes que acordarte hacer de los mártires de nosotros hacer soltar la cámara y coger y coger las machetes habla menos y haz más de todos los influencers y de todos los youtubers el único hasta ahora mismo que tiene mi respeto se llama Limay Blanco termine el único que está influyendo bien en el pueblo cubano se llama Limay Blanco los demás lo hicieron después que empezó Limay para copiar a Limay y para montarse en la ola aquí nadie está para nada aquí nadie quiere ayudar a nadie aquí nadie quiere tumbar nada aquí nadie le importa la libertad de Cuba aquí nadie nada al contrario lo que están es en contra de las remesas lo que están en contra del turismo lo que están en contra de todo para que mi gente allá en Cuba que me está viendo ahora no tenga turismo no pueda ver artistas no pueda nada porque lo que están es pensando en la tiranía que los tiene ustedes oprimidos pero se están olvidando que ustedes están adentro se están olvidando que lo que están adentro son ustedes que lo que están sufriendo son ustedes que lo que están pasando los trabajos son ustedes que lo que están pasando son ustedes y que ellos están aquí aquí echándose aire en el culo haciendo lo que les sale y ustedes están en Cuba entonces están tratando de 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 desestimar y de de acabar con la única imagen que los que están representando la calle que está sacando la calle hace hace unos cuantos años para acá hacer el que está cambiando la historia están tratando de hacerme mierda no se han dado cuenta en un solo mes todo lo que me han pasado me he regaló me he regaló bola que si no sé qué que si yo soy marido que si yo estoy que si yo le hice a la madre de mi hija que si yo hice esto que si ahora esto que si todo 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 ahí como contra mí es un ataque fuerte ahí sin pararlo no lo dejen descansar acaben con él todo el mundo dale que va el choco no todo una cosa atrás de la otra ahí 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 el choco el otro que no sé qué ahora el remy 18 cantantes juntos cantando una tiradera no 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 una cosa se me viraron hasta los hijos míos los mismos que yo he creado todo virado contra no 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 yo me he quedado loco yo me he quedado loco con lo que yo estoy viviendo es increíble pero nada como ustedes quieran yo ya les dije lo que hay que hacer suelten la cámara cojan la mocha cojan la mocha suelten la cámara suelten la cámara cojan la mocha cojan la mocha suelten la cámara tiré más bien terminé de hablar de este tema no voy a tocar más el tema voy a soltar música ahora que tengo la atención de todos ustedes tiene música música no es el camino caballero nos vemos el sábado el mojito el rey del reparto no el reparto ese que inventó el que lo inventó no el que cantaba Michelle Massa no 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 el rey del reparto que cantaba el bebé no no el bebé cantaba reggaetón con jesga repartera cubana entiende yo canto ragamorfa género creado por Giovanni Arismín Sierra Hernández en el año 2011 ragamorfa lo que cantan todos ustedes atentamente tu papá lo que nos hacía es